No te da vergüenza ¿Entonces? Me la aguanto Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga Gucci Prada Valenciaga Gucci Prada Pero de eso no tengo nada I gotta pick that egg Come on Yo perdí un trago y ella la boté Cuento los días yo Pa' compartir esa cama Vamos comiéndonos Que el tiempo se nos acaba Ven Te quiero aquí Es que me muero por dormir pegadita Y despertarme junto a... Alucina que cancina Oi Tengo hambre No te da vergüenza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye Gregory, ¿te comiste todo el dulce y no te acordaste de tu hermana? ¿Cómo que no? Sí, casi vi a Toro, pensando que venía. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo Y lo bien que le sale Todo lo que ella hace La foto que siempre postea en las redes Como la planifica y le pone un mensaje Sabes que estás bien bueno Eh, tú estás dura sin ir al gym Con mi botín Maquillaje de Sephora, Panty de Supreme Un chulita sexy Un chulita sexy Un chulita sexy Like Un chulita sexy 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 Hold on Cause that disco Un chulita sexy Un chulita sexy ¿Cómo surge ese color verde del aguacate por dentro? ¿Cómo? ¿Cómo surge ese colorcito verde del aguacate por dentro? Muy bueno Con arroz blanco ¿Cómo surge el color del aguacate? ¿Cómo se da eso? Maduro El color del aguacate verde ¿Cómo se da ese verde por dentro? Blanco Amarillo Vamos a hacerlo contando Dice Un, dos, tres Que fuiste Un, dos, tres Que fuiste Un, dos, tres Que fuiste Y como no me tiene a mí Te jodiste Un, dos Vecina Su gato está en mi piscina ¿Eh? Su gato está metido en mi piscina ¿Cuál es mi gato? El gato El gato que usted tiene Está metido en mi piscina Yo no tengo gato Ni yo piscina Se quieren casar Y no saben ni barrer Ni planchar Ni hacer de comer Ni trapear No manches Pinches hombres ¿Tiene usted media naranja? No Yo no uso medias de ese color No No, no, no Que si tiene usted pareja ¿Media naranja? No tengo Yo soy un limón salvaje No tengo No tengo Yo soy un limón salvaje No tengo que ver No, no, no No, no, no No, no, no Yo soy un limón salvaje Gracias, domadora de fieras, tu cuerpo es aire, fuego y mar, eres arte. Gracias, domadora de fieras, tu cuerpo es aire, fuego y mar. Anime es un parte importante de nuestra cultura. No, Diante el filo, va a explos非 a gente también. Guido a todos los que tienen las manos. Oye Blanchel, dice Choko Krispies. Cachapipis Cho Cho Co Co Crispis No, pero Choco Crispis Cachapipis Si te vienen a contar Cositas malas de mi Manda a todos a volar Diles de yo no Esto va dedicado para todas las mujeres Que les gusta hacerse virales en las redes sociales DJ Chino Luis Oji Sidney y el Matatán Ajá La mano arriba Mueve la cintura Date media vuelta Y pim Pong Tiki Tiki Top Top Maricete mi Pum Y el capurro Te voy a dar Pum Capum Capum No estoy bueno, no Estoy buenísimo Y si Aperísimo Pa' lo bueno Soy malísimo Y pa' lo malo Soy buenísimo Oye 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 Oye